Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la gente de Halcón por permitirme en esta la segunda vez presentar mi visión y tratar de traerles un resumen de las experiencias recogidas tanto sea a nivel personal como productor, como consultor y a su vez como expositor he tenido la suerte de hacerlo en una cantidad de países del mundo y más que exponer en esos casos que modestamente uno trata de llevar la experiencia que pudo haber recabado. Siempre uno aprende y de hecho he aprendido, siento que he aprendido en muchos casos más de lo que les he podido dejar. Sin embargo la apuesta, en este caso en especial, que me toca muy de cerca, conozco a Daniel por muchos años de la época de la facultad y realmente admiro la tarea que realizan él y su grupo, los felicito genuinamente porque abordan una temática que mucha gente da vuelta la cara o la esconde o obra de otras maneras que no es la que corresponde, sino aquellas que ellos toman y es pararse frente a la realidad, aclarar las cosas, debatir, explicar, enseñar y educar acerca del valor de la agricultura y de los insumos necesarios para que esa agricultura cumpla el rol fundamental a que está llamada en este planeta y por los últimos 10.000 años y que es el proveer básicamente la alimentación al ser humano. No me voy a extender en cosas generales porque tengo una presentación bastante extensa, pero que la trataré y el compromiso asumido es redondearla en una hora, política, por lo cual dejo la diapositiva de introducción y nos metemos directamente al desarrollo de mi mensaje. A lo largo de esta presentación y con un enfoque global o desde lo local a lo global, trataré de ofrecerles un resumido análisis de la evolución histórica y la posible evolución futura, tanto de la demanda como de la oferta de productos derivados de la actividad agroproductiva y la necesaria evolución del modelo de producción para poder alimentar a nuestra especie en el presente y más aún en el futuro. Veamos rápidamente la evolución que la demanda agrícola ha tenido en el mundo. Para eso tenemos que, también rápidamente, no voy a ir en detalle, no es el propósito de analizar en detalle las cosas que le presento, pero sí dejar las ideas. Mirando esto desde mil años antes de Cristo hacia la actualidad, fíjense ustedes la tremenda explosión demográfica que se generó en el último tiempo. Afortunadamente esta explosión hoy tiende a morigerarse y probablemente se estabilice en no mucho tiempo. A pesar de esto, si uno mira las cifras son bastante impactantes. De 10.000 años atrás, cuando comenzó la agricultura, hasta la actualidad la humanidad demoró, o hasta no mucho tiempo atrás, o sea en 98 siglos, generó una población de mil millones. Y últimamente, sólo en 13 años, generó un crecimiento de mil millones otra vez. Hoy estamos rondando los 7.500 millones de personas. En los últimos 30, 50 años hemos asistido a profundos y dramáticos cambios en el volumen y perfil de la demanda agrícola global. Para que ustedes vean y en forma emblemática, esta foto representa lo que en la práctica significaría un McDonald's de lugares del planeta donde viven más de mil millones de personas. Dietas basadas en los hidratos de carbono, en el arroz y población que no tiene los ingresos comparables a los países desarrollados. Afortunadamente, si miramos esta gráfica, la cantidad de países en el mundo en los cuales el PBI, el Producto Bruto Interno, crece a una tasa mayor del 4% anual, es un número creciente, mientras aquellos en que el PBI decrece, es un número decreciente. Esto es una buenísima noticia porque se tiende a morigerar y la tendencia muestra que la pobreza extrema en el mundo tiende a desaparecer. Si bien el crecimiento económico, como digo, representa una tendencia global muy deseable, cuando se combina con el aumento poblacional por una reacción típicamente humana, naturalmente humana, lo primero que se tiende a hacer es a mejorar y a cambiar las dietas. Si uno mira en esta anamorfosis del mundo, la densidad poblacional, este es el mapa normal, fíjense ustedes la densidad poblacional en el planeta. Justamente en toda la parte del sudeste asiático y en parte del África subsahariana, es donde tenemos altísima densidad de población y donde se concentra el mayor número de personas que viven con 1, 2 o 3 dólares diarios de ingresos. En la medida que esa gente mejora sus ingresos, combina con el número que ellos son y dispara una demanda que es la que vamos a ver. Los dos fenómenos combinados, como decíamos, continúan y continuarán generando importantísimos cambios en el perfil de la demanda. ¿Cuál es el primer cambio que podemos percibir? Es la migración de los hidratos de carbono hacia el consumo de proteínas. Muy bien lo muestra esta gráfica, arrancando con una hamburguesa de arroz y terminando con una hamburguesa de carne vacuna. Si miramos esta gráfica muestra lo mismo. En los países desarrollados, que son los azules, vemos una tendencia creciente al consumo de proteínas, pero mucho más acelerada en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que son justamente los que concentran esa altísima población que afortunadamente va mejorando sus ingresos. Como la mayoría de esta producción de proteínas animales está guiada y orientada por la demanda de los mercados, afortunadamente también vemos vemos que las producciones de proteínas animales que más crecen son las que son más eficientes en la conversión de granos u otro tipo de alimentos en carne. De tal modo que el bovino es el que menos creció porque es el más ineficiente junto con el caprino. Luego viene el cerdo, los puntos rojos es el nivel de eficiencia de conversión. Luego los huevos, el pollo y el fenómeno de la acuicultura que es la más eficiente de todo en materia de conversión y seguramente la vamos a ver crecer fuertemente en un futuro cercano. ¿Por qué China compra tanta soja o harina de soja? Cuando uno ve la producción de China que es la línea celeste, es estable y no tiene posibilidades de crecer y ya vamos a ver por qué. Y cuando miramos la línea roja y verde, vemos el inmenso aumento que la demanda y consumo de esta oleaginosa proveedora de proteínas vegetales utilizadas como principal uso para generar proteínas animales, ha crecido un montón. Y ahí vemos el aumento de producción de carne en China. Esta es la razón por la cual demandan cada vez más soja. No voy a entrar en detalle, son los distintos tipos de producciones, pero miremos las tendencias. Ahora, hay una foto, un diagrama muy emblemático que es el próximo que le voy a mostrar, que realmente muestra esta tendencia con toda la contundencia que tiene. En el año 75, si uno ponía los cerdos de China uno detrás de otro, daban 21 vueltas a la tierra. En el año 2005, 35. Para el 2025 se espera que den 46. Y para el 2050, 53 vueltas a la tierra darán los cerdos de China alineados uno detrás de otro. Eso es una respuesta a la demanda por el consumo proteico. Como si lo visto hasta aquí fuera poco para impulsar la demanda por los granos y oleaginosas, últimamente apareció un nuevo elemento, digamos, que es el consumo de biocombustibles, lo que también colabora a la demanda por los productos agrícolas. La línea azul son los granos utilizados como alimento directo para el ser humano, está estable, pero la línea negra intermedia que es lo que se usa para producir proteínas de animal, crece y crece, y por último se le agrega la de biocombustibles. Cuando uno pone todos estos fenómenos juntos, es cuando encuentra una explicación para el tremendo crecimiento de la demanda de granos y productos agrícolas en el mundo. Revisemos brevemente la oferta. Hace 10.000 años, cuando el hombre descubrió la agricultura, dejó de ser cazador-recolector y pasó a ser sedentario y agricultor. ¿Cuál fue el pilar del sistema de producción que desde entonces permitió satisfacer la demanda a lo largo de los últimos 10.000 años? Si miramos el pasado, por 10.000 años, desde el origen de la agricultura, la idea, el paradigma de la abranza del suelo fue el que dominó la situación. Y esto ocurrió por 10.000 años hasta tan solo hace 30 a 50 años atrás. Las consecuencias o las externalidades negativas de este proceso están absolutamente a la vista en estas tres fotografías. Si vemos cuál fue, a pesar de que hubo esas externalidades negativas, si seguimos, por ejemplo, del año 67 al 2008, que es esta serie, la evolución de la demanda, que es la línea azul, por cereales y oleaginosos a lo largo de ese periodo, y a su vez miramos la línea roja, punteada, vemos que el sistema fue capaz de reaccionar, y reaccionar fuerte, porque en este periodo más que se duplicó la demanda, ha sido capaz de acompañar. La pregunta importante o más difícil es cómo va a ser la cuestión para adelante. Ustedes fíjense, en ese acompañamiento, fíjense, perdón, la línea azul es el total de producción, la línea verde es la producción, perdón, la población en números de habitantes, y la línea roja es la producción per cápita. Ha tenido una caída en los 80 cuando explotó la población mundial y empezó el proceso de mejora económica, pero afortunadamente fue capaz de reaccionar el sistema y continuar con las tendencias promisorias para el futuro. Para avanzar con la temática de esta conferencia y tratar de respondernos con un enfoque global a la pregunta de cómo vamos a hacer a responder a esa demanda, debemos plantearnos las próximas preguntas. qué producir, cuánto producir, quiénes lo van a producir, dónde se va a producir y cómo se va a producir. Obviamente hay una serie de otras que podrían seguir, pero los tiempos obligan a concentrarnos en lo más importante. La pregunta uno, qué producir, si uno mira alrededor del planeta, desde los que tienen muy serias limitaciones para producir hasta los que no las tienen, porque tienden a satisfacer sus necesidades básicas, alimentarse, o porque perciben las señales originadas en los mercados, reaccionan y producen lo que pueden y cómo pueden. Miren esto, la primera foto era en Pakistán, la segunda en la India, cosechando soja a mano, estos son tribos en las planicias ucranianas, esto es Sudáfrica en regiones donde ustedes van a ver más adelante qué tipo de suelos aquí se cultivan y hasta dónde el hombre es capaz de transformar lo que llamamos marginales en lo que yo denominaría marginadas. Estas son zonas que en nuestro país no las consideraríamos aptas para producir. Si ustedes miran esos suelos, ahí producen, ahí le dan de comer a sus ovejas que tienen allá atrás. No todo el mundo tiene el privilegio de tener suelos y un sistema económico que los subsidia, como en este caso en Inglaterra, donde le pagan al productor tan solo por sembrar sin importar el resultado del cultivo. Y además, esta franja que ustedes ven acá y en la que estamos parada, le hacen que el productor cobre un bono especial porque deja su suelo en descanso, en descanso pero con 10 labranzas arriba. O sea, realmente no se entienden muchas cosas aún en estos países que constituyen el viejo mundo y que debieran ser los que nos den en la línea para seguir, pero no es así. Los girasoles en Rusia, los trigos en este caso en Uruguay, sojas en Sudáfrica y así sucesivamente. Sojas en Argentina, sojas en Uruguay, sorgos en Brasil, en Paraguay eso, maíces en Argentina. ¿Qué quise decir hasta ahí? Que el mundo reacciona a lo largo del planeta con más o menos limitaciones, produciendo lo que la demanda en definitiva le indica y cuando estamos en situaciones extremas, lo que el estómago pide. La pregunta número dos, ¿cuánto vamos a producir? ¿Vamos en el futuro intentar responder a la siempre creciente demanda humana por los productos agropecuarios o no vamos a hacerlo? Y esta es una pregunta que yo quisiera que la tomen, la recuerden, la piensen y traten de encontrar una respuesta. Tanto por basarme en el análisis de lo que aconteció a lo largo de la historia humana, como también porque soy naturalmente optimista y porque creo profundamente en la fuerza de las razones humanitarias, es que estoy absolutamente convencido que la respuesta a esta pregunta es sí. O sea, vamos a responder al crecimiento de la demanda y además también creo que todos ustedes comparten esta visión conmigo. La pregunta número tres y cuatro, ¿dónde, quiénes y cuántos somos los que vamos a producir para satisfacer a la demanda? Para respondernos a estas preguntas las vamos a seleccionar y la primera es ¿dónde vamos a producir? Primero debemos hacer una somera revisión del estado de los recursos básicos para desarrollar el proceso agroproductivo. Los suelos del mundo con posibilidades agrícolas, ¿cuánto tenemos? ¿Cuál es la proporción del planeta que posee suelos con aptitud agrícola? Si esta manzana fuera la tierra con 50,9 miles de millones de hectáreas, la proporción que allí está marcada sería la superficie agrícola disponible, 1.500 millones de hectáreas, sólo el 3% de la superficie del planeta. ¿Dónde están? Si miramos el mapa mundial normal y miramos una anamorfosis del mapa, vamos a ver que una importante cantidad está en América del Norte, también en toda América en el sur, en el centro de África y en el sudeste asiático con una importante superficie. También la tiene Australia. Esta es la misma fotografía, nada más que el mismo fenómeno pero en colores, no voy a ir en detalle. Pero ahora sí, veamos la evolución de la relación entre los suelos agrícolas existentes y la población mundial a alimentar. En el año 65 teníamos el equivalente a media hectárea, 0.45 de hectárea por habitante en el planeta, suelos con posibilidades agrícolas, y en la actualidad tan sólo tenemos 0.2 de hectárea por habitante en el planeta, lo cual indirectamente nos dice que es un imperativo el manejar los cultivos con la máxima eficiencia, con la máxima productividad y dentro de un marco de sustentabilidad. ¿Campos marginales o campos marginados? Cuando estos son los suelos de que disponemos, como en algunas zonas de Sudáfrica, el concepto de zonas marginales o marginadas se relativiza grandemente. Cuando yo tuve oportunidad de observar donde esta gente cultivaba su trigo o los forrajes para sus animales, automáticamente me cambió el paradigma que yo tenía en la cabeza como argentino de decir, aquí tenemos la pampa húmeda, la subhúmeda, la semiárida, las zonas marginales. Y yo diría que más que zonas marginales, tenemos zonas marginadas. Ustedes me dirán marginadas por qué y por qué. Son marginadas por la situación económica, son marginadas por la presión que se ejerce sobre la actividad agropecuaria desde un punto de vista económico y también son marginadas porque como producto de todo eso no se desarrollan las capacidades y nosotros mismos, los agrónomos, no tenemos demasiados chances de desarrollar las capacidades para transformar áreas como estas en áreas productivas. Otra evidencia de lo relativo del concepto de campos marginales o marginados. Fíjense donde el mundo cultiva en otras latitudes que tuve la suerte de conocer. Las cosas no son fáciles como aquí desde ese punto de vista. El recurso agua, el agua es ese elemento natural esencial para la vida. Si no hay vida, si no hay agua o sin agua, no hay vida ni tampoco producción. El valor vital del agua en Asia, agua es igual alimento, es igual a arroz. Las fotos dicen más que mil palabras. En muchas partes de Asia realmente el agua es igual a la vida en el fondo. Un continente que depende del agua y del arroz. Muchas veces en condiciones muy sacrificadas, la gente convive con ambientes durísimos en los cuales está obligada a producirse su sustento. ¿Cuánta agua dulce tenemos? No voy a entrar en detalles, pero lo que sí les voy a decir es que sólo el 2,5% del total del agua del planeta, incluyendo la salada o la dulce, es lo que está disponible en ríos, arroyos o en napas accesibles para el uso del ser humano. ¿Dónde está? El mapa mundial otra vez y aquí tenemos una anamorfosis mostrando cuáles son las regiones del planeta que tienen más cantidad de agua dulce. y mirando esto nos damos cuenta que Sudamérica y el centro de África, por ser países que tienen una provisión bastante alta y un bajo desarrollo en el uso, un bajo desarrollo relativo, definitivamente son áreas del mundo que van a cumplir un importantísimo rol en el futuro para proveer los alimentos del mundo. No vayamos en detalle, pero los colores más azules muestran la intensidad actual del uso del agua. Yo les decía que América tiene mucha, sin embargo está poco coloreado, se usa poco y lo mismo para la parte central de la África subsahariana. El resto donde hay agua, suelos y posibilidades agrícolas, el agua está usándose en muchos casos más allá del límite de lo razonable. Este es un ejemplo del mar de Aral en Asia, donde al haber desarrollado en ese círculo rojo ese y otras partes que no se ven en esta fotografía, áreas de riego extremadamente intensiva terminaron haciendo secar o disminuir grandemente el nivel del mar de Aral con la consecuente salinización y negativo impacto ambiental. Si ahora miramos la agricultura de secano, a quienes en el mundo nos llueve lo suficiente para cultivar sin regar. Este mapa rápidamente lo dice y yo le diría que donde es posible desarrollar la agricultura sin regar empieza en las áreas del verde amarillito hacia el verde tenue. Otra vez, América del Sur y la zona central de África que hoy no está desarrollada y esto no está en todo su potencial desarrollado, aquí tenemos, pero está desarrollada la agricultura al máximo, vuelvo atrás, estas son las zonas llamadas a cumplir un importante, importantísimo rol en el futuro. Quienes y cuántos somos los que producimos hoy y quiénes van a producir en el futuro. Bueno, si revisamos quiénes son hoy los que producen más de lo que consumen, o sea, son exportadores y quiénes consumen más de lo que producen. Yo les pediría que sólo miren, y estos colores amarillos o violáceos oscuros son áreas del planeta donde se consume entre el 200 y el 40.000 por ciento más de lo que esos agroecosistemas son capaces de producir. En el opuesto, las zonas verde tenue a azuladas, se consume entre el 1 y el 10 por ciento de la capacidad de producir de esos agroecosistemas. Nuevamente, si uno mira América y mira el centro de África, son los lugares que están llamados a responder esta pregunta. ¿Quién va a alimentar a China en el futuro? Como ejemplo emblemático, no es sólo China, sino la altísima densidad de poblaciones del sudeste asiático y la parte de África, y en ellos también se concentra gran cantidad de la gente con menores ingresos que van creciendo en sus ingresos. ¿Cuántos somos los que producimos hoy y cuántos serán los que van a producir en el futuro? Los patrones de crecimiento de la población urbana, la población humana urbana y rural. Si ustedes miran las barras rosas, es el crecimiento de la población total, rural, la amarilla es la población rural, somos cada vez menos y vamos a ser menos aún, mientras que la población urbana continúa creciendo. Vamos hacia un mundo cada vez más urbano y menos rural en lo que hace a la cantidad de habitantes. No piensen que este es un fenómeno de los países desarrollados o de Argentina porque tiene determinados problemas y la gente se va del campo, esto es un fenómeno y una tendencia absolutamente mundial y global. Y este gráfico claramente lo muestra, África como ejemplo de países poco desarrollados, miren el promedio del mundo en el medio de la gráfica donde dice, perdón que está en inglés, el promedio mundial, pero aunque miremos Europa o miremos Norteamérica como países desarrollados, la tendencia a la despoblación rural es un fenómeno global y no un problema argentino o no una característica de nuestro país. Para quienes no lo tengan claro, debemos saber que la miglación y la despoblación rural, como les decía, es realmente un problema o una característica o un fenómeno global. Europa destina cantidades enormes de dinero en subsidios, toda la sociedad subsidia al sector agrícola, entre otros propósitos para que quede viviendo en el campo. Estas son fotografías que yo tomé recorriendo la Europa desarrollada. El fenómeno está presente en todo el mundo. La pregunta número 5, cómo vamos a hacer para continuar aumentando la producción total. Si bien el tender a satisfacer la demanda por productos de la agricultura es algo muy deseable desde todo punto de vista, humano y racional, el proceso de producción agrícola, al igual que cualquier otro tipo de acción humana orientada a satisfacer sus necesidades, no fue, no es ni será gratis. Y menos desde la irrealista pretensión de mantener los ambientes o los ecosistemas del planeta inmodificados. Señores, donde el hombre está presente modifica los ambientes, lo que no necesariamente significa una cosa negativa y ya van a ver por qué pienso lo que pienso. En este sentido y frente a los cuestionamientos que hoy y cada vez con más frecuencia nos plantean distintos sectores de la sociedad, existe una creciente necesidad de comprender y aceptar que la presencia humana y las acciones realizadas en pos de la satisfacción de sus necesidades y remediablemente modifican, lo que no significa necesariamente empeorar, recién lo decía, los ambientes y cambian los estados anteriores de las cosas. Frente a estas modificaciones, las que eventualmente pueden generar efectos colaterales no deseados, más que buscar culpables o inocentes por la existencia de las mismas, debemos entender que las mismas pueden y deben verse como el producto de las acciones de los seres humanos actuando en pos de satisfacer sus necesidades. Yo les hago una sola pregunta para aterrizar esto en la realidad. Si uno pretende que nada sea modificado o que toda modificación es negativa, tendríamos que decir que estar teniendo esta reunión hoy en este auditorio, donde 500 años atrás esto era un pastizal natural, sería una cosa negativa. Entonces, llegando a un extremo de eso, yo creo que hay que compatibilizar las cosas y entender que el hombre modifica los ambientes, pero puede hacerlo de manera amigable. También vale agregar que observando el mundo que nos rodea, podemos ver que si bien las acciones del hombre introducen modificaciones, que pueden ser en algunos casos no deseadas, no necesariamente ni por definición deben siempre ser así, sino que las mismas también pueden conducirnos a crear nuevas cosas y encontrar nuevos balances deseables. Existen en la realidad clarísimos ejemplos que prueban que en muchos casos y como producto de nuestras acciones, la consecución de nuevos estados de equilibrio constituyen metas deseables y posibles de alcanzar. Estos ambientes modificados por el hombre, estas fotos las tomé yo en Inglaterra, en el pasado esto eran bosques de roble con las ardillas saltando de roble en roble, desde el Mediterráneo hasta Escandinavia, como así se decía, y hoy están transformados en gran parte en este tipo de ambientes. Agregue la foto de mi señora porque realmente tanto me gustó este ambiente que sentí que ella debía estar allí. Pero digamos, espero que se capte la idea, estos son ambientes naturales y estos también son ambientes naturales donde se ha deforestado parte y se interacciona el bosque con praderas de pastoreo. Estas fotos las tomé en Estados Unidos. A pesar de que este paisaje, el que vemos en esta foto, es muy diferente a lo que era un par de siglos atrás, el proceso de desarrollo humano y la agricultura en este caso lo modificó en pos de satisfacer las necesidades. Este es mi campo, un campo que yo opero en la zona de Mar Juárez, esto era un pastizal natural hace 150 años, llegó mi abuelo, empezó a trabajar ahí, soy la cuarta generación, la quinta está en el estrado y hoy tenemos esto en el campo. Yo no creo que uno debe necesariamente mirar esto como negativo. Y a eso me quiero referir con lo que insistí en varias fotos anteriores. Sin embargo, quienes estudian estas modificaciones tienen distintas visiones que van desde un alarmismo apocalíptico hasta la convicción de que en el futuro será posible satisfacer las demandas manteniendo un cierto equilibrio. Son carátulas de distintos libros que leí, este último es un ex integrante de Greenpeace, muy fuerte en su postura años atrás, que hoy se ha transformado en un medio ambientalista escéptico, tomando como la acepción de ambientalista a una visión extrema de las cosas. Considerando el futuro y recordando las proyecciones del crecimiento de la demanda por productos agrícolas y las consecuentes presiones y modificaciones sobre los ecosistemas, aunque parezca arrojada, cabría formularse la siguiente pregunta a la que denominaré la pregunta madre de todas las preguntas relacionadas a las cuestiones ambientales. Un ambiente natural, lo que supuestamente implica un estado deseable, debe ser considerado como tal con el hombre, incluidas sus acciones tendientes a satisfacer sus necesidades, o por el contrario, un ambiente natural sólo podrá ser categorizado como natural cuando el hombre y sus acciones no estén presentes dentro de ese escenario considerado. Realmente es una pregunta muy de fondo, me la he formulado y reformulado muchas veces, y yo les puedo decir que además de reflexionar sobre la respuesta correcta a esta pregunta madre, para la que no poseo fácil ni inmediata respuesta, y para poder definir mejor el escenario real dentro del cual debemos buscar las soluciones a los problemas, también debiéramos considerar y ahora sí respondernos y arribar a acuerdos mínimos y base sobre las siguientes preguntas. Para continuar con la búsqueda de la respuesta a la pregunta de cómo vamos a hacer a producir lo que el mundo nos demanda, revisemos el manejo de los suelos agroproductivos alrededor del planeta, bajo la luz de los conocimientos y grado de desarrollo alcanzado por la siembra directa en ciertas partes del planeta, como lo es América y especialmente el cono sur de América, no resulta fácil aceptar que el 90% de la agricultura mundial aún siga asentado en el viejo paradigma de las labranzas responsables mayores de la erosión y degradación de los suelos en particular y de los agroecosistemas en general, tal cual veremos en las próximas fotos. Miren este planiferio rápidamente, las áreas rojas son las que están seriamente afectadas o amenazadas por erosión, que en muchos casos llegan a perder alrededor de 20 toneladas por hectárea a año y aún más de suelo fértil. Si uno mira Estados Unidos, donde la adopción de la directa no es demasiado alta, o mira Europa, esta foto es del año 2009, o si uno mira la erosión hídrica que estas situaciones generan en algunas otras latitudes, cuando esas lluvias torrenciales en zonas tropicales encuentran esos suelos desnudos, o por el contrario, en zonas un poco más secas y de suelos esqueléticos o más arenosos, los afecta la erosión eólica. Y a su vez, mira esta foto que es tomada en Dakota del Sur en el año 1934, cuando ocurrió el famoso Dust Bowl, taza de polvo. Realmente, y mira esto, que es el año 2002 en una zona particular de Australia, podemos perfectamente decir que con estas actitudes, y teniendo en cuenta que el 90% de los suelos del mundo se siguen labrando, el hombre parece no haber aprendido de su pasado, y continúa pateando la misma piedra mucho más que dos veces, ojalá fuera solo dos veces. En caso como los vistos en las fotos anteriores, donde se continúan labrando los suelos, se llegan a perder entre 10 y 40 toneladas de suelo por cada tonelada de grano producida, un costo que la humanidad no puede ni debe seguir aceptando ni pagando. ¿Cómo vamos entonces a hacer para duplicar la producción en los próximos 30 a 50 años? A continuación, pasaremos a considerar las únicas dos estrategias hasta hoy conocidas para aumentar la oferta, que consiste en crecer por el aumento de la productividad, para lo cual hay que utilizar todas las estrategias de la agricultura moderna y de la ciencia, incluyendo la ciencia del suelo, la microbiología, la biotecnología, el uso de defensivos agrícolas, el uso de agroquímicos, el uso de fertilizantes, y todo el conocimiento integrador con un enfoque sistémico y con un manejo de sistema, con la idea de manejo sobre una base sistémica. Si todo eso usamos, es posible potenciar al máximo la productividad, por ejemplo, como la que muestro en esta foto, y lo digo siempre, cuando muestro esta foto, aunque parezca mentira, de entrada me costó trabajo decidir entre si me gustaba más mi maíz o me gustaba más mi señora. No, en realidad me gustaba mi señora que está aquí en primera fila. Pero siendo esa una de los mecanismos, el segundo es crecer por expansión del área, o sea, productividad área, no hay otro mecanismo que hasta el día de hoy se haya inventado o conocido. Toda vez que el crecimiento de la producción total logrado por un aumento de productividad, o sea, de rinde, no fue suficiente, la expansión del área cultivada ha sido también parte del mecanismo de respuesta, generándose así un avance en las fronteras agropecuarias y modificando nuevos ambientes al incorporarlos a la producción. Desde ese punto de vista podemos ver innumerables cantidades de ejemplos en el mundo de una tendencia que no para de crecer, pero que se aminora en la medida que aumenta la productividad. El fenómeno es de alcance mundial y uno ve en regiones, en este caso es en el noroeste de Estados Unidos, donde se junta algo de agua de deshielo porque en el resto no hay agua, aparecen los círculos de riego y la producción aún en el medio de las piedras y de zonas que serían marginadas para nosotros, o marginales. Veamos algunos otros ejemplos. En este caso la Argentina, la expansión se ha estado dando y probablemente se continúe dando. En el caso del NEA o del NOA argentino, la expansión en San Luis, la expansión sigue siendo San Luis, lo importante de esto es que la expansión se dé con el nuevo paradigma agrícola. Entonces, haremos que los impactos sean minimizados, o sea, se maximicen los impactos positivos y se minimicen los negativos. Esto es en Río Negro, 20 años atrás era impensable producir allí, sin embargo ahí hoy se está produciendo soja. Absolutamente normal y esperable si uno mira los fenómenos que ocurren en el mundo. Las estimaciones en el futuro dicen que la población llegará a entre 8.500 y 10.000 millones de personas y para eso, para poder satisfacer la demanda de esa población, deberemos pasar de 2.500 o 3.000 millones de toneladas que es aproximadamente cuando uno suma toda la producción de alimentos agrícolas actual, deberá pasar a algo así como el doble. Y cómo se van a lograr las proyecciones más serias frente a este crecimiento futuro de la demanda, dicen que el aumento de productividad va a cubrir parte de la demanda, pero irremediablemente también va a ocurrir algún tipo de expansión. Aceptando entonces que esto vaya a ser así en el futuro y buscando la mejor manera de salir airoso de este desafío, lo que debemos hacer es abandonar el viejo paradigma basado en las labranzas que tanto daño ocasionó en el futuro a pesar de haber provisto los alimentos y pasar, si es el caso de que queremos seguir pensando en el arado por una cuestión atávica de nuestra mente, pensemos hoy en un arado biológico como el que en esta foto se refleja. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para lograr que tanto dentro del área agrícola actual como en las futuras expansiones, el nuevo paradigma agrícola planteado por la siembra directa y los principios de una agricultura moderna, sustentable y de alta productividad con criterio sistémico, ocupe un área cada vez mayor, si lo logramos estaremos consiguiendo implementar una fórmula conciliadora que simultáneamente nos permita conseguir una alta productividad con rentabilidad y con un adecuado nivel de sustentabilidad. El nuevo modelo debe contemplar la idea de sustentabilidad en todo su contenido y en toda su significancia, o sea, debe dar viabilidad económica, viabilidad ecológica y viabilidad social. Las tres áreas se interrelacionan fuertemente y cuando se aplican los adecuados criterios de una aproximación sistémica al desarrollo de la agricultura como nuevo modelo basado en estas nuevas premisas, es perfectamente posible cumplimentar cada vez más estas variables o estas componentes de la idea de sustentabilidad o del concepto de sustentabilidad. Fíjense ustedes esta expansión ocurrida en Paraguay de un amigo mío, presidente de Fepacidias, equivalente a Presid, pero en Paraguay, donde han quedado áreas reservadas, determinadas previamente, pero el resto del campo que ha sido limpiado y está en producción no se maneja con el criterio ancestral, sino con este nuevo modelo agroproductivo otorgándole la necesaria sustentabilidad. Frente a estas realidades irrefutables y al irrenunciable y ético compromiso de producir más alimentos que debiera ser plenamente asumido, las reacciones de la sociedad van desde la insensatez, yo la llamaría egoísta, hasta la racionalidad humanitaria. Como ejemplo de la insensatez egoísta, mostraré algunas cosas que ocurrieron en oportunidad del desarrollo de la reunión del Mercosoja, reunión de soja del Mercosur, en el año 2006 en Rosario, desde la que participé. En la entrada del evento, en el exterior, se había marcado el camino hacia Mercosoja y se desparramaban, había gente que se dedicaba a desparramar panfletos de este tipo, que entre otras cosas decían, voy a leer una sola frase, en el campo el uso del glifosato, RANDAP, con el uso del glifosato se extinguen los sapos y causa aborto espontáneo, parto prematuro, defectos en bebé y esterilidad humana. Señores, la ciencia tiene que estar detrás de estas cosas y no las ideologías o lo que se nos ocurra pensar o decir por otro tipo de motivaciones. Los mensajes anteriores no parecen ser demasiado congruentes con la realidad que vemos en nuestros campos, viene a ser mi campo este, luego de 25 años de siembra directa y de cultivar trigo, soja, maíz, etc., en forma racional y responsable. Y si ustedes miran en el centro de la foto, este campo que hace 25 años que es tratado con glifosato, usted camina por él y encuentran los sapos como ahí lo marqué en la foto. Acuérdense que decía que desaparecían los sapos. Por el contrario, a lo dicho en el mensaje de alarma, nuestros hijos son partícipes, conviven sumamente, sanamente y disfrutan, también consumen esta soja transgénica de nuestros campos. Y eso lo digo con conocimiento de causa porque yo la cosecho y en casa la consumimos todos. Sin embargo, yo la llevaba a mi hija, que hoy tiene unos años más que la de esta foto, a caminar por la ciudad en ocasión de este evento y fíjense ustedes los grafitis que encontramos en las paredes, la soja mata. Yo creo que si un chino viera esto o viera el momento que se pinta eso, ocurriría lo inverso, tal vez mataría al que lo está pintando. No digo eso porque no es esa postura extremista la que quiero decir, pero son todo tipo de falacias donde se crean, se demonizan las cosas y se crean miedos innecesarios para salir a defenderlos en consecuencia y transformarse en líderes de una población urbana que cada vez vive más alejada, no es esto culpa, pero vive cada vez más alejada de la realidad del campo y de las necesidades globales que el ser humano tiene de la agricultura. Enfrentado a estas falacias que tratan de ser instaladas en el seno de la sociedad, todo indica que deberemos revisar, perfeccionar y reforzar nuestras estrategias comunicacionales mostrando con claridad la verdad de las cuestiones a la sociedad en su conjunto, pero especialmente al sector urbano de la misma. De no hacerlo corremos el riesgo de que otros actores seguramente con fines diferentes a los nuestros como productores y como seres humanos racionales e imbuidos de un sentimiento humanitario de una sociedad cada vez más urbana y alejada del medio rural, a pesar de que altamente dependiente de nuestra performance, lo hagan por nosotros introduciendo importantes sesgos conceptuales que pueden llegar a entorpecer el desarrollo de nuestra actividad. El caso de la biotecnología como herramienta estratégica para hacer crecer la producción total en cantidad y calidad, básicamente a través del aumento de la productividad. El caso emblemático del arroz dorado, el rechazo a muchos avances de la ciencia como este, como el caso de la biotecnología aplicada a la agricultura, pues en otros campos se acepta sin problema, en Europa los quesos se producen con enzimas producidas por biotecnología, cantidad de medicamentos, la insulina, allí se puede permitir todo, en la agricultura no. Bueno, este tipo de posturas lleva en ciertos casos a impedir la solución a muy serios problemas humanos como el que a continuación vemos. La carencia de vitamina A causa estrago en los niños de países pobres de Asia que mayormente se alimentan de arroz. Se estima que hay entre 400 y 500 mil chicos por año que quedan ciegos mínimamente por la carencia de vitamina A. La solución fue creada por biotecnología agregando vitamina A al arroz que conocemos. Este arroz evolucionó primero con una carga menor de vitamina A y segundo, que es esta parte, ya lleva una cantidad que con una dieta diaria puede aproximarse a la necesidad de esos chicos o de un individuo chico. Bueno, el creador de este arroz fue una universidad, un científico que se llama Ingo Potricus y algunas fundaciones que donaron dinero. A posteriori, una vez creado, esto no es una cuestión comercial, el arroz dorado fue donado a la humanidad frente al Papa, cualquier país que desee multiplicarlo y sembrarlo lo puede hacer, sin embargo las presiones ambientalistas que Europa ejerce con su visión eurocéntrica, ejerce sobre muchas partes del planeta, no ha dejado que esto llegue a donde aún tiene que llegar. Tuve la suerte de poder compartir con el doctor Ingo Potricus como una de esas cosas que la vida a veces nos premia y permite. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿quién se hace responsable y asume el costo y las consecuencias de prohibir sin tener argumentos valederos y científicos para tal acción? ¿Con qué argumentos y justificación se condena a estos niños? ¿Dónde están para debatir franca y transparentemente y para que se hagan responsables y pleno cargo de estas realidades y actitudes humanas? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Por favor que den la cara, que debatan y que pongamos las cosas en claro. En mi vida profesional he tenido suerte y hasta el privilegio de interaccionar, aprender, discutir, validar y o corregir ideas y visiones relacionadas a las temáticas hasta aquí tratadas, con personajes extraordinariamente valiosos y hasta emblemáticos e influyentes. Las próximas diapositivas se las voy a mostrar no para ser alarde de nada, sino porque quiero contarles realmente que todo este cúmulo de ideas y pensamientos me lo he formado, como les conté, recorriendo el mundo, pero también aprendiendo mucho de gente que tuve la suerte de poder conocer e interaccionar. En este caso el premio Nobel de la Paz, doctor Norman Borlaug, después de escuchar una presentación mía como esta, se interesó muchísimo por la visión. La reina Beatriz de Holanda, interesada en la siembra directa. El ministro de Agricultura de Ucrania y sus asesores, donde he estado no hace mucho, tendría que estar por estos días, pero la situación indica que postergué el viaje por lo menos hasta ver qué pasa. Con el Príncipe Carlos, frente a autoridades de la FAO en Roma, en la Universidad de Harvard, donde en una ocasión fui invitado a dar una clase que fue una conferencia de este tipo, por el doctor Otto Solberg, en Francia varias veces discutiendo con ellos acerca de la visión eurocéntrica que ellos tienen y lo equivocado que están al momento de mirar al mundo y tratar de ver cómo es mejor o qué es lo mejor que se puede hacer para ayudar al mundo. En este caso en Austria, el seminario de Salburgo, una institución que organiza varias reuniones anuales donde se discuten estos temas globales. Si de ahora en más la sensatez y el sentido común han de guiar nuestras acciones al desarrollar la agricultura, deberemos de inmediato cambiar la forma de entender y llevar a cabo el proceso agroproductivo. En primer lugar, deberemos abandonar la agricultura basada en las labranzas y encontrar una apropiada combinación de las únicas dos estrategias conocidas para poder aumentar la producción. Sin embargo, en la medida que potenciemos fuertemente la productividad, como decíamos antes, potenciemos la productividad de las áreas que ya están en el cultivo a través de todas las estrategias que venimos discutiendo, tendremos más posibilidades de proteger y dejar áreas sin tocar como la que figura al fondo de esta foto. Lamentablemente, en muchos casos, la falta de una adecuada comprensión o consideración del escenario y necesidades globales hasta aquí analizadas, entorpece seriamente la posibilidad real y concreta que hoy tenemos de responder a esa pregunta de cómo vamos a hacer a producir. Algunos ejemplos de estas actitudes son el principio precautorio de la Unión Europea, por la cual banean el uso de la biotecnología en agricultura, y ahí va el caso del arroz dorado, entre otros. Trabas al comercio internacional, la aplicación de subsidios irracionales que generan asimetrías en la posibilidad de competir libremente, una inapropiada educación de los consumidores, y otro tipo de acciones que limitan o entorpecen la producción y el comercio. Estas actitudes son muy eurocéntricas y deberán cambiar en el futuro para permitir acelerar el desarrollo y rápida adopción del nuevo paradigma agrícola que el mundo necesita. El nuevo paradigma se basa en la siembra directa como herramienta, como marco, o sea, el abandono de las labranzas y una consideración sistémica y diferente del suelo como uno de los megaconstituyentes de los agroecosistemas, y también en otras estrategias como el control de plagas, el manejo, más que el control en sí, el manejo, la idea de manejo, la idea sistémica de manejo de plagas y malezas, el monitoreo, la biotecnología, etcétera, etcétera. Todo eso deberá tender a una estrategia general que maximice los impactos directos y externalidades positivas del proceso, o sea, la producción y la productividad y producción, y al mismo tiempo minimice los impactos directos y externalidades negativas o que deseamos evitar del proceso. En la actualidad América toda lidera globalmente la adopción de este nuevo modelo agroproductivo, combinando la biotecnología, la siembra directa y todas estas estrategias que recién describía. El número de eventos aprobados en América lo muestran, no tiene sentido analizarlo, no es el propósito de esta charla. Ahora sí, cómo actuar agronómicamente para implementar este nuevo modelo. Las bases operativas para implementar el nuevo modelo se basan en la planificación sistémica y anticipada, y este debe ser el marco estratégico conceptual para poder conseguir el objetivo. Debemos tener muy claro que hay un ambiente de cultivo y un cultivo con su genotipo, y estos dos interaccionan fuertemente. A su vez, el ambiente de cultivo tiene megacomponentes como son el suelo, como es el clima, las malezas, los insectos y enfermedades, etc. Nosotros no podemos cambiar totalmente estos parámetros, pero sí podemos ayudarlos a mejorar. No podemos cambiar el clima, pero podemos captar y utilizar más eficiente el agua, no podemos cambiar el suelo, pero podemos agregarle carbón y mejorarlo, y así sucesivamente. No podemos evitar que exista una maleza, pero podemos manejarla, entenderla, estudiarla, y en consecuencia disminuir el daño o la competencia que puedan ejercernos. La ausencia de labranzas, el suelo cubierto por rastrojos, la rotación de cultivos, el manejo de las plagas, etc., constituyen el modelo. Perdón que esta foto está en inglés, pero tiene que ver con un punto de vista nutricional y con una cuestión central de la siembra directa, que es el manejo del carbono como piedra que cierra el círculo de la plataforma de manejo. El carbono interacciona fuertemente con las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, y ellas tres juntas hacen a la fertilidad del mismo. Las estrategias deben tender a aumentar el carbono del suelo y no a continuar disminuyéndolo. Cada vez que labramos un suelo, quemamos carbono, cada vez que obramos en el otro sentido, vamos acumulando. El carbono contenido en los rastrojos tiene un extraordinario valor para proteger y mejorar la funcionalidad de nuestro suelo. Sin embargo, en muchos casos los rastrojos son utilizados en el mundo, volvamos otra vez al panorama global, con otros propósitos como forrajes, combustibles directos, etc. Debemos encontrar un adecuado equilibrio entre cuánto dejamos y cuánto nos llevamos, cuánto generamos, cuánto queda en el campo y cuánto no. En ocasiones especiales podrá justificarse retirar parte de él, pero sólo parte de él y no cantidades en demasía, como en este caso. Esto ya estaría más allá de los límites. Tenemos que cambiar el paradigma y comprender claramente que el suelo necesita carbono y puede ser comparado a un maravilloso laboratorio natural capaz de sostener y de contener la vida sobre el planeta. También que una condición de buena salud del suelo es una importante condición para implementar el modelo basado en una agricultura moderna, sustentable y de alta productividad exitosamente. Grandes cantidades de rastrojos, mucho ayudan a la consecución de estos objetivos, el cultivar dentro de estos ambientes nos permite no sólo producir en el año, sino llevar a la realidad el concepto de sustentabilidad. Son mis suelos después de 30 años de agricultura bajo siembra directa. Si ustedes miran esta foto, perdón, un video muy corto, un guancha, tal vez yo no recuerdo, espero no haberse los mostrado en oportunidad anterior, pero siempre lo muestro porque yo sé que todos ustedes conocen la siembra directa y la están hasta aún ejecutando como yo, pero sin embargo realmente el conceptualizar la idea de que el rastrojo o el generar cultivos de cobertura como este caso es una cosa que tiene valor y repaga en muchos casos en el cortísimo plazo en el propio cultivo y si no con seguridad lo hace en la secuencia de cultivos que por último es parte de la estrategia cuando uno quiere mirar la sustentabilidad que necesariamente nos lleva a proyectarnos hacia adelante. La soja naciendo en un ambiente creado por la siembra directa, la soja RR dentro de la vena de cobertura, grandes cantidades de rastrojo nuevamente, suelos bien cubiertos, aumento de materia orgánica, secuestro de carbono, incremento de la cantidad y actividad microbiológica del suelo, mayor reciclaje de nutrientes, es igual a un ambiente de cultivo mejorado y un mejor funcionamiento del sistema. Gran desarrollo del cultivo concluyendo en muchos casos como en este con más de 5.000 kilos por hectárea y este estoy seguro que no es el límite porque el límite todavía no lo conocemos y vaya a saber a dónde está. Argentina rápidamente, ustedes saben que Argentina junto con Uruguay, Paraguay y Brasil son los países del cono sur de América que lideran este proceso a nivel global de adopción y cambio paradigmático de la agricultura. Los impactos favorables que hemos tenido rápidamente se ven en este gráfico. A comienzos de los 90 empezó a tomar auge esta nueva forma de mirar la agricultura y de desarrollar las tecnologías concomitantes. los resultados estuvieron a la vista. Vamos a las conclusiones porque prometí una hora y van 55 minutos, por lo cual me quedan 5, para poder continuar mejorando la situación de vida de quienes se encuentran en o debajo de la línea de inanición, como también para poder seguir satisfaciendo aquellos que poseen las necesidades básicas cubiertas y hasta en exceso en ciertos casos, la agricultura deberá seguir mejorando y haciendo crecer la oferta a través de la creatividad, la innovación y el desarrollo de nuevas capacidades en el pasado y desde que el hombre era cazador-recolector, el mismo pudo responder a la siempre creciente demanda de alimentos y además y de más productos de la agricultura y esto lo logró de una manera siempre mejorable. ¿Cuál es el límite de la creatividad e ingenio del ser humano para adaptarse a nuevas situaciones y siempre encontrar un nuevo camino o forma de solucionar situaciones? Observemos las próximas 3 imágenes mostrando una hábil y creativa estrategia, en este caso aplicada para conseguir un mínimo ingreso que permitiera mejorar la situación de quien está fotografiado en estas imágenes. Si ustedes miran, transitando con la camioneta apareció un señor que adelantó su moto, se sentó de costado, a continuación se puso así y en forma siguiente se puso de esta manera. ¿Y qué fue lo próximo que ocurrió? En el próximo semáforo paró y nos pidió una colaboración por su actuación frente a la camioneta. ¿No es creativo? Con las evidencias reales ya acumuladas, hoy estamos en condiciones de afirmar y demostrar que esta evolución es posible y como ejemplo podemos ver en las próximas imágenes que no sólo somos capaces de controlar la erosión y la degradación de los suelos y agua, sino también de aumentar la productividad sustentablemente y aún reparar los daños causados en el pasado. Lo anterior en el fondo implica haber alcanzado un estado que nos posiciona más allá de la sustentabilidad, o sea, comenzamos a ingresar en un área de mejoramiento. Este campo yo lo tomé hace unos 15 años en ese estado y pasándolo a la simbra directa vuelvo a fotografiar exactamente el mismo lugar 15 años después. Entonces cuando uno ve estas realidades, a mí me dan y me ameritan la posibilidad de pensar que no sólo podemos frenar la destrucción, sino podemos desandar el camino y reparar parte de los daños ocasionados en el pasado. La consecución de una agricultura más sensata, o sea, más productiva, rentable y sustentable constituye metas totalmente posibles de alcanzar, por lo que los convoco a todos a que redoblemos nuestros esfuerzos para conseguir este objetivo, del cual sin ninguna duda depende el futuro de nuestra civilización tal cual hoy la conocemos. Y ahora sí, finalizando mi presentación, les dejo este último mensaje. Nunca debemos olvidarnos que sólo tenemos un planeta Tierra, el que al menos en vida constituye nuestra única morada en el universo. Hasta el presente no tenemos otra alternativa que vivir en él y satisfacer nuestras necesidades dentro de él. Muchas gracias por su atención.